Hola Tecnoferáticos, ¿cómo están? El día de hoy Google ha presentado una buena variedad de productos y aquí en este video vamos a hablar de algunos de ellos. ¡Vamos con el video! Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a mostrarles los productos ya directamente desde la página de Google Play y vamos a hablar un poco de ellos. Como pueden ver acá en la parte inferior tenemos el Google Pixel 2 y el Google Pixel XL 2 o 2XL. Tenemos el Google Home Mini, el Google Home que ya ha sido presentado el año pasado. Tenemos Google Home Max que también es un nuevo producto. El nuevo Google Pixel Book con el nuevo Google Pixel Pen. Tenemos el Google Clips y por acá tenemos el Daydream View y finalmente el Google Pixel Buds que viene a ser los auriculares con los cuales vamos a poder no solamente escuchar música en alta fidelidad sino que vamos a poder utilizar Google Translate. En fin, tenemos también el asistente de Google. Ok, vamos con los Google Pixel. Aquí ustedes pueden ver que vamos a tener dos tamaños. Vamos manteniendo el corazón de los celulares de Google. Vidrio en la parte superior, metal en la parte inferior. Vamos a ver que el botón de prendido y apagado se presenta de otra tonalidad pero solamente esto va a ser en dos colores. Y tenemos en el color negro que todo es más ejecutivo, como dice Unbox Therapy. Vamos a también tener un nuevo color que es un gris claro, como pueden ver. Y tenemos dos tamaños de pantalla. Vamos a las especificaciones. Entonces tenemos acá uno que va a contar con una pantalla de 5 pulgadas. Hablamos de una pantalla AMOLED de 5 pulgadas con resolución 1090 x 1080 y una relación de aspecto 16. Dicen 9. Ustedes pueden ver que no es con el Pixel 2 XL que ya tenemos los bordes redondeados. ¿Por qué vamos a encontrarnos con este espacio tanto en la parte superior y inferior? Porque vamos a tener dos parlantes estéreo en la parte frontal. O sea, vamos a tener parlantes estéreo en la parte frontal. Entonces, eso es una de las ventajas que vamos a encontrar en los dos terminales. No solamente que a diferencia del Pixel 2 que lleva una pantalla a Full HD, el Pixel 2 XL es una pantalla de 6 pulgadas. Tecnología PeoLED que tiene una resolución de 2880 x 1440 QHD. Entonces, eso es una de las diferencias que vamos a encontrar en este terminal. Las cámaras van a ser las mismas tanto en el Pixel 2 como en el Pixel 2 XL, 12.2 megapíxeles, dual pixel. Así es como ellos lo llaman. Tenemos una apertura f1.8 y vamos a tener un flash dual. Como pueden apreciar, este terminal va a incluir Android 8, Oreo. Vamos a tener la cámara posterior de 12.2 megapíxeles, la frontal de 8 megapíxeles. Una de las ventajas que vamos a encontrarnos aquí es que esta nueva cámara va a contar con estabilizador de imagen óptico como también digital para darnos ya una grabación o fotografía mucho más estable. He visto yo el video y se ve increíble. Y vamos a contar también con lo que vemos nosotros en el Samsung Galaxy Note 8, en el iPhone 8 Plus. Vamos a poder hacer el Portrait Mode, pero en este caso con una sola cámara. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 835. Vamos a tener 4 GB de memoria RAM y versión de 64 GB como 128 GB. Entonces, esas especificaciones son las mismas que vamos a encontrar en ambos dispositivos. Parlantes estéreo. La batería en el Pixel 2 de 2700. El Pixel 2 XL es 3520 mil amperios. Bluetooth 5.0. Wi-Fi. Vamos a tener aquí Active Edge, lo que es los sensores. O sea, que ahora vamos a poder apretar también los costados del celular para poder ingresar a Google Now, ¿no? O al asistente de Google. Y el material es de aluminio, ¿no? Con el vidrio en la parte superior, en la parte posterior, como ustedes han podido ver. Va a tener certificación IP67. Y dentro de la cámara también vamos a poder jugar un poco con realidad aumentada. En donde vamos a tener algunos emojis que vamos a agregar también a las imágenes. Parece que ahora ya las compañías están ingresando todo lo que es realidad aumentada, ¿no? Es algo que ya estamos viendo venir con fuerza desde el iPhone 8, 8 Plus y ahora también Google Pixel. Entonces, eso es más o menos, para que ustedes tengan una idea de estos 9 dispositivos. No entra un valor bajo. Estamos hablando de 649 dólares el Google Pixel 2 y 849 dólares el Google Pixel 2 XL. Entonces, no es barato. Yo ya lo he preordenado. Va a llegar aparentemente a mediados de noviembre, ¿no? Y también he pedido otro de los productos que es lo que vamos ahorita a mencionar. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El Google Home Mini. Esta es una versión pequeña del Google Home. Yo tengo el Google Home en mi sala. Mis hijos disfrutan cualquier cantidad. Cada vez que estamos en reunión simplemente pedimos poner música y música relajante. Nos pone música relajante. En fin, es un producto que yo he estado bien satisfecho. Y ahora tenemos la versión Mini. Viene en tres colores. Un gris oscuro, un gris claro. Y vamos a tener el color coral. Yo he pedido el color coral para pedir algo diferente. Eso se lo regalo a mi hija porque le encanta. Lo que es Google Home. Y vamos a tener que en la parte frontal o en la parte superior es de un material de tela, ¿no? Y vamos a tener cuatro puntos que nos va a avisar cuando está activado o cuando nosotros vamos a solicitar cierta información. Entonces, la idea de esto es ingresar a todas las áreas de tu casa. El precio es mucho más cómodo. Estamos hablando de 49 dólares en comparación a 149 dólares o 129 dólares, que fue lo que pagué yo por el Google Home. Entonces, esto es una excelente iniciativa que está haciendo Google. Y de esta forma, pues, vamos a poder prácticamente tener uno de estos en cada habitación o uno de los cuartos. Entonces, sí, este es el segundo producto que me ha gustado y que también lo preordenado. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ahora, el Google Home Max ya es algo más desarrollado. Me parece que esto va a competir ya directamente con el Apple, el parlante que Apple también ha presentado. Ahorita no recuerdo el nombre, pero que va a ser ya, va a salir a la venta, me parece, a finales de noviembre o principios de diciembre, justo para las fiestas. Entonces, Google Home Max va a ser la competencia directa del producto de Apple. Y en este caso, vamos a tener dos parlantes. Creo que tiene dos tweeters, ¿no? Vamos a tener una base magnetizada, la cual nos va a permitir también colocarlo en diferentes ubicaciones. Tiene Google Assistant, al igual que el Google Home Mini. Vamos a tener Google Assistant. Entonces, vamos a tener también una entrada para auricular en la parte posterior de este producto. Entonces, vamos a leer acá algunas especificaciones que ustedes están viendo. Ya el desarme del parlante. Ustedes pueden ver los parlantes, los tweeters, ¿no? Un material transparente o, digamos, una tela que es porosa y que va a permitir que el sonido se escuche bien. Tiene dual woofer de 4.5 pulgadas. Housing. El housing es de plástico, ¿no? Digamos, el cuerpo de este producto es de plástico. Y tiene twitters personalizados para que se escuche alto y crystal clear, de contraclaro. Entonces, ahí ustedes pueden ver que se puede ubicar en diferentes lugares. Introducing Smart Sound. Entonces, va a tener sonido inteligente. Me imagino que dependiendo de la ubicación nos va a proporcionar un sonido, el cual puede llegar a todas las ubicaciones del área en donde está ubicado. Y vamos a tener acceso a 35 millones de canciones, ¿no? Siempre y cuando, me imagino, tengas YouTube Red. Entonces, este de acá, ahí ustedes pueden colocarlo en diferentes posiciones. ¿Qué dicen? Es más, cuando ustedes compran Google Home Max, van a tener 12 meses gratis de YouTube, me imagino, YouTube Music. YouTube Music, ¿no? With a YouTube Red subscription. Entonces, esto es lo que viene a ser el parlante Google Home Max. Yo no voy a adquirir este producto, me parece un poco elevado, ¿no? Así que, paso, paso. Luego tenemos el Google Pixel Book, que este es la nueva generación. Y como pueden ver, tiene un aire al Google Pixel o el celular, ¿no? Que tiene doble tonalidad. Y, en este caso, según la información y según las especificaciones, es 4 y 1. O sea, puede trabajar como una laptop que ustedes van a poder utilizar para ver programas de televisión, videos. Van a poderlo utilizar como tablet. Y, a la vez, tiene el stylus con el cual van a poder también escribir en ella. Vamos a poderlo cargar por medio de un puerto USB tipo C. Y es la laptop más delgada que Google ha presentado al mercado, ¿no? Y viene con Solid State Drive de 128, 256 y de 512 GB. O sea, ustedes van a poder escoger. Procesador es un Intel Core séptima generación. Va a tener una batería que nos va a dar todo el día, según lo que ustedes están viendo. Y vamos a tener, en cuanto a memoria RAM, presiones de 8 GB y 6 GB. Tiempo de carga es 15... Dice, cárgalo por 15 minutos y van a tener hasta 2 horas de uso. ¿No? Carga rápida. En fin, aquí está más o menos como... Tenemos acá lo que es la seguridad. Y acá es sistema operativo Chrome OS. La pantalla es de 12.3 pulgadas en LCD. Con una resolución de 2400 x 1600 con 235 ppi. Tenemos parlantes dual, 4 micrófonos. ¿Qué más tenemos? Procesor y eso ya les comenté. Y aluminio, unibody, la batería hasta 10 horas nos va a dar. Wi-Fi, Bluetooth. El teclado se ilumina. Tenemos un track de esquina a esquina. La cámara es de 720 que puede grabar a 60 marcos por segundo. Sensores, 3 axes, hidroscope. Me imagino para algunos juegos, en caso de que quieras utilizarlo como tableta. ¿No? Y eso es más o menos la información que tenemos. El precio base es de 999 dólares. Y dependiendo de la configuración, es ahí donde el precio va a empezar a subir. Entonces, también tenemos el... Vamos a bajar... Ah, y tenemos también el asistente Google Assistant. ¿No? El asistente de Google ya integrado directamente en esta laptop o Chromebook. Para ver dónde está. Aquí ustedes pueden ver algunas aplicaciones que van a venir preinstaladas. Y aquí tenemos el stylus o el Pixelbook Pen. Work with Google Assistant. Trabaja con Google Assistant. Tenemos acá el Teal Support. O sea que creo que tiene hasta un ángulo de manejo de hasta 60 grados al momento que ustedes están escribiendo. Y es sensitive pressure, presión... Es sensitiva a la presión. Entonces, eso es alguna información. Del app tiene un costo de 99 dólares. O sea, esto lo tienen que comprar ustedes por separado. Entonces, no es barata esta laptop o Chromebook, laptop, tableta. ¿No? Es un poco elevado el valor. Pero ahí ustedes pueden ver. Tiene un montón de funciones que le vamos a poder dar. Ya va a depender de cada uno de ustedes en caso de que estén interesados en adquirirlo. Luego, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué viste la cantidad de productos? Google Clips. No me da la información de la cámara que nosotros vamos a tener en este producto. Su valor es de 249 dólares. No es barato. Y al grabar va a poderlo hacer a 15 marcos por segundo. Es más, cuando yo estaba viendo los videos podía apreciar que había como que la grabación no era fluida. Entonces, eso pasa cuando no tenemos, por ejemplo, 30 o 60 marcos por segundo. En donde la calidad no va a ser la mejor. Va a tener 16 GB de almacenamiento y un grado de visión de 130 grados. Es pequeño y ustedes pueden ver dónde lo pueden colocar. O sea, es algo que lo pueden llevar colgado tal vez en una camisa. O cuando el video está caminando lo pueden poner al frente para que él pueda grabar. Pero, en fin, esos son algunos puntos que ellos lo ponen como importantes al momento de que uno quiere utilizar esta cámara. Se conecta vía Wi-Fi a tu dispositivo móvil para poder descargar las imágenes y video. No el Coding Gorilla Glass 3 para proteger el lente. Entonces, esta es alguna información que ustedes van a tener de este producto. Maneja el sistema operativo Android 7.0 Nougat. Cámara Motion Photo Autofocus. Wi-Fi Direct y Bluetooth LE. Se va a cargar la batería por puerto USB tipo C. Viene en color blanco. Y la batería nos va a dar un promedio de 3 horas de uso. Entonces, lo que hace es grabar clips. Es compatible con... Acá salen todos los celulares que es compatible. Lógicamente con el Google Pixel, Samsung Galaxy 7, Galaxy S8. O aquellos que corren Android 7.0 Nougat. Ay, 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 ay. Yo no sé. Esto acá tampoco lo he adquirido. En el fondo no... Yo creo que esto va dirigido a un público específico. Su peso es de 60.5 gramos. Google Clips. Ay, ay, ay. Esto sí es un producto que no le encuentro sentido. Pero ya por ahí que hay un mercado que en el fondo busca este tipo de productos. Luego tenemos... ¿Qué más? Tenemos los Daydream View. Ahora, en este caso, aparentemente, vamos a tener algunas funciones más que en el anterior modelo. Fuera de que el material por lo que estoy viendo es distinto. Según lo que he estado leyendo, también es mucho más cómodo. Y vamos a tener también un control como lo hemos tenido en el modelo anterior. Algo que sí he visto que es diferente es que vamos a poder hacer el mirror o el espejo con nuestro televisor. Y en caso de que ustedes estén con un grupo de amigos, el grupo de amigos va a poder ver lo que ustedes están viendo. O lo que están haciendo. Pero no dividiría la pantalla en dos como usualmente me ha pasado a mí cuando he querido hacer la grabación o mostrarle a mi televisor con mi Chromecast. Sino de que me muestra la pantalla dividida. Pero según lo que he estado viendo, simplemente va a ser la pantalla. O sea, el televisor. Vamos a ver lo que yo estoy viendo, pero no dividido, sino como debe ser. Entonces, sería interesante si es que hay esa posibilidad. O sea, cosa de que las otras personas que están contigo no se aburren al ver que tú estás moviéndote sin saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, eso también es algo que me ha gustado. Y según también lo que estoy leyendo acá, cuando ustedes compran este acá que tiene un valor de 99 dólares. O sea, ingresa al mercado un poco más elevado que el producto anterior. Pero vamos a tener 40 dólares con los cuales vamos a poder aparentemente adquirir algunos juegos. Es un montón de plata, 40 dólares. Pero es así. O sea, veo que el valor es un poco más elevado que cuando ingresó el modelo anterior. Aunque se ve de una mejor calidad en cuanto a materiales. Y vamos a también contar con tres colores. Un gris, un plateado y un color coral. Entonces, vamos a ver si es que en alguna oportunidad me envía la compañía Google uno de estos. Porque el año pasado me lo mandaron junto con el Pixel. Pero no creo que me manden el Pixel. Ya lo compré. No, pero no creo que me manden el Pixel. Ahí ustedes pueden ver los tres colores. Un gris, este gris claro. Y tenemos el color coral. Y finalmente, ya para mostrar lo último que ha sido presentado. Porque todo se ve increíble. Y estamos utilizando lo que es mucho inteligencia artificial. El cual aprende con el uso que nosotros leemos a nuestros dispositivos. Se vuelve mucho más inteligente y nos va a servir mejor. Esa es la idea que Google ha estado ya trabajando desde el año pasado con lo que es inteligencia artificial. Entonces, ya esto ya está más avanzado. Y es algo que, de todas maneras, va a ser muy útil para todos los usuarios. Tenemos finalmente Google Pixel Buds. Buds. Ok, este de acá son unos auriculares que nos va a dar una excelente calidad de audio de alta fidelidad. Viene con una caja que nos va a permitir cargar estos auriculares. O sea, con la carga nos va a dar 24 horas de uso. Pero una carga creo que nos va a dar 5 horas de uso de música continua. Fuera de ello, vamos a tener Google Assistant. O sea, al tocarlo en el oído nos va a poder permitir realizar preguntas o solicitar alguna información. Y también vamos a tener Google Translate. En la muestra, en el evento, ellos mostraron cómo trabajaba y la verdad que era espectacular ir contra Violento. Pero imagino que, Violento me refiero a Rápido. Pero imagino que eso va a requerir también una excelente conexión Wi-Fi o una conexión de internet o de data. Para que la traducción sea inmediata y sea como lo que hemos visto. Que ha sido de verdad espectacular. Entonces, también vamos a tener este producto que viene en su pequeño estuche. Van a tener diferentes colores también. Y estamos viendo que va a venir un color blanco, negro y en este color medio gris. El valor de 159 dólares tampoco es algo que sea muy barato. Pero está dentro de los precios que nosotros encontramos actualmente en los auriculares. Ya sea los de Samsung, ya sea los de iPhone. De Apple, perdón. No conocí el iPad. Y estos de acá, de Google. Entonces, es un poco como que está ya acá Google con la marca Pixel ingresando al mercado de una manera mucho más competitiva con Samsung como también con Apple. Los precios no son para nada baratos. O sea, ellos están ahora levantando la marca, presentando productos de muy buena calidad. Pero no son productos que estén cómodos de valor. O sea, quien quiere estos productos va a tener que gastar un montón, un huevo de billete. No para poderlos adquirir. O sea, yo ahorita me he gastado 900 y tantos dólares solamente en el Google Pixel 2 XL más el Google Home Mini. Y más los taxis, más el de 900 y tantos dólares. Así de hachazo. Entonces, no es algo barato. Es un producto caro. Y esperemos de que una vez que nos llegue, podamos hacer revisado. Pero la cámara se ve increíble. El estabilizador se ve increíble. La pantalla. Hemos visto de que también va a correr con lo que ya Samsung LG nos ha presentado. Aunque tenemos ahí unos bordes bien anchos. Pero la idea es que nos pueda dar un audio de calidad gracias a los parlantes que nosotros vamos a tener en la parte frontal. En fin. Ya vamos a probarlo cuando nos guíe aquí a Tecno Fanático. Pero quería hacer algo diferente. Mostrar la página de Google. Ir producto por producto. Darles algunas especificaciones. Y comentar realmente lo que pienso. Los productos se ven increíbles. Uno que otro. Que considero esta de más como la cámara que ellos han presentado el Google Clip. Que es un producto que no le encuentro sentido. Pero me imagino que ellos han hecho estudios. Y al final han considerado que hay un mercado para ello. Vamos a ver qué tal les va. Y este ha sido mi videito del día de hoy. Mostrándoles los productos que Google el día de hoy nos ha presentado. Si les ha gustado el videito. No se olviden de hacer clic en el hito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Síguenos en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Mi nombre es José de Tecno Fanático. Y nos vemos en un próximo video. Chao.